Tengo jaqueca. ¿Puede ser un tumor? Tú quisieras que fuera un tumor. Con gusto te arrancaría la cara para ayudar en la cirugía. He estado suturando todo el día. Me duelen las manos. ¿Al menos ayudas a los demás? Al menos ejerces la medicina. Obligué a esa señora china a salir. Parecía que había acampado afuera. Ay, pobre Izzy, rechazando pacientes. La policía dice que no pueden enviar a un oficial en varias horas. Así que debo pasar la noche con un pene. Alex, no lo digas. Era demasiado fácil. ¿Quién siente que no tiene idea de lo que está haciendo? ¿Que no se supone que estamos aprendiendo algo porque siento que no aprendo nada? Excepto a no dormir. Es como si hubiera un muro y los residentes y especialistas ahí operando y nosotros aquí perdiendo el... Tiempo haciendo suturas, resucitaciones y cuidando hieleras con penes. Detesto ser interno.